Bueno, bienvenidos al día 3 del reto con el vaso de agua, súper poderoso. Si estás viendo este vídeo por primera vez, no te preocupes, luego te voy a dar la referencia para ir al día 1 y al día 2. Puedes hacer perfectamente el día 3, es decir, no hay por qué seguir un orden, nosotros lo estamos siguiendo porque estamos haciendo el reto en vivo, pero cualquiera que lo vea después puede seguir el ritmo indiferentemente un día u otro. ¿Qué hacemos? Utilizar la memoria del agua, que ahora te voy a explicar, sabemos que hay experimentos científicos potenciados con la ley de atracción y con darle reiki al agua, esto lo convierte súper súper poderoso. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muy bien, esto es súper importante que se tengan cuenta. Yo recuerdo cuando empecé con reiki, cuando empecé con el mundo energético, que era bastante escéptico, pero aún así me funcionó. Es decir, no necesita que creas en la energía, no necesita que creas para que funcione, porque funciona. Más allá de eso, a nuestra mente racional le gusta que le expliquemos el por qué. Y si hay constatación, bueno, pues un científico, Masaru Emoto, estuvo haciendo durante mucho tiempo los experimentos de los cristales de agua, que le llama cristales de agua, donde vio que si tú le dabas diferentes mensajes al agua, donde vio que si tú le escribías diferentes mensajes al agua, luego cristalizaba de una manera, con una figura más bonita o menos bonita. Con ello comprobaron que el agua tiene memoria, es decir, lo que se le está diciendo al agua se queda grabado en el agua. Y si tú luego te bebes ese agua, esa vibración va dentro de ti. Bueno, pues esto es lo que hacemos precisamente, utilizar la memoria del agua con afirmaciones de ley de atracción y potenciarlo con reiki. Así que, súper poderoso, seas creyente o no, pero hay evidencia de ello. Muy bien, ¿qué necesitas? Ahora vas a ver el paso a paso y lo vamos a hacer. Necesitas tener un vaso de cristal con agua, preferiblemente de cristal. Hay personas que me dicen, Javier, puede ser un vaso de cobre o puede ser cualquier otro material. Si te lo recomiendo en cristales, ¿por qué considero que es mejor en cristal? Lo cual no quiere decir que sea la única manera. Y luego necesitas un papel, un papel DIN A4 y un bolígrafo, el papel en blanco, que no haya nada escrito, ni por delante ni por detrás. Ahora vamos a hacer el paso a paso, pero esto es súper importante. Tú tienes que hacerlo conmigo, ¿vale? Si a lo mejor estás en un lugar donde ahora no lo puedes hacer, no pasa nada. Igualmente mira el vídeo y luego ya volverás a hacerlo. Pero esto es la idea, no es que solamente veáis, no es que solamente aprendáis, sino que lo hagáis conmigo. Esta práctica no es tanto para mí, sino es más para vosotros, para ayudarlos a hacerla y que durante siete días agarréis la constancia para poder hacerla. Así que deja cualquier tipo de distracción. Espero que tengas en la mano un vaso de cristal con agua potable, que te la vas a beber luego, no después de la práctica, sino al día siguiente por la mañana, y un papel y un bolígrafo. Vamos a ver el paso a paso y luego te doy una serie de indicaciones. Voy a poner la cámara para que veas cómo yo lo hago. Muy bien, pues espero que tengas vaso con agua en mano y tu hojita. Estamos en el día 3. Recuerda que si acabas de llegar ahora este día 3, no pasa nada. Puedes hacer el día 3 y ya en descripción verás el día 1, verás el día 2. No es necesario que sean en un orden porque trabaja igualmente de manera muy potente. Así que vamos a centrarnos en el día 3. Espero que tengas papel, bolígrafo y el vaso de agua a mano. Si no, igualmente quédate a ver cómo se hace la práctica y luego vuelves al vídeo otra vez. Vamos a escribir la frase del día 3. Activo al máximo mi poder mental. Recuerda que hoy estamos trabajando mente. Hemos trabajado físico el primer día, emocional el segundo, tercer día mental. Tengo una mente poderosa. Y 3. Uno, mi mente. Recuerda que las enseñanzas que yo te doy siempre es que nos empoderemos, pero siempre también desde el corazón. Activo al máximo mi poder mental, la primera. Tengo una mente poderosa, la segunda. Y uno, mi mente al amor de mi corazón. Vamos a agarrar el vaso. Puedes cerrar los ojos. Si ya estás en la formación puedes dibujar símbolos. Si no, sin símbolos. Sabes que Reiki funciona también sin símbolos. Y vamos a agarrar el vaso entre las manos. Cierra los ojos. Haz una inhalación y una exhalación profunda. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y vas a repetir con una sonrisa en los labios. Activo al máximo mi poder mental. Activo al máximo mi poder mental. Activo al máximo mi poder mental. Mantén la sonrisa y repite interiormente. Tengo una mente poderosa. Tengo una mente poderosa. Tengo una mente poderosa. Mantén la sonrisa y repite. Uno mi mente al amor de mi corazón. Uno mi mente al amor de mi corazón. Uno mi mente al amor de mi corazón. Y repite interiormente con esa sonrisa en los labios. Repite gracias. 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 Sigue, sigue. Unos cuantos segundos. Repitiendo gracias. Gracias. Estamos cargando el agua con reiki, con la intención. Y esa memoria del agua, cuando luego te la bebas, te subirá la vibración. Con la intención que estamos haciendo. Así que repite interiormente. Gracias. Agradece la bendición de poder estar practicando juntos. De estar aquí, justo en este momento. Repite interiormente. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir en pizarra. Así te doy las indicaciones para recordarte o explicarte qué es lo que hacemos ahora con el vaso. Que lo que haremos será dejarlo toda la noche en reposo, encima de las hojas. Y que va a estar. Ya va a estar trabajando con los tres días que llevamos. Va a estar trabajando con el día uno. Va a estar cargándose el agua con el día dos. Y va a estar cargándose el agua con el día tres. Para cuando terminemos con los siete días, estar trabajando de manera muy profunda. Vamos a pizarra. Muy bien. Pues después de haber hecho lo que hemos hecho. Es decir, de poner las tres frases que corresponden a lo que queremos activar hoy. Después de darle reiki al agua durante tres, cinco minutos como máximo es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar durante toda la noche el agua. La vas a tapar con algo encima para que no entre polvo en el agua, en el vaso. Lo vas a tapar con algo encima. Y lo vas a dejar toda la noche encima del papel donde tienes las afirmaciones escritas. Entonces, ¿qué pasa? Que durante toda la noche se va a seguir cargando con el reiki que le han dado y con las afirmaciones. Y ese agua se va a empapar esa memoria de esa vibración alta que hemos trabajado. Y al día siguiente, por la mañana, te vas a beber el agua. Lo primero que vas a hacer en el día, beberte el vaso de agua antes de tomarte un café, antes de cualquier cosa, incluso antes de ducharte, si quieres. Lo primero, te bebes el vaso de agua repitiendo tres veces cada una de las tres afirmaciones. ¿Vale? Sí, cuando ya tengamos todas las afirmaciones completas, los siete días, si quieres puedes repetir una cada día. Pero eso ya te lo explicaré el último día. Así que te la bebes por la mañana y vas a ver cómo el día ya te va a cambiar energéticamente solo al empezar. Vamos terminando. Bueno, ahora os pido participación a vosotros, sobre todo a los que ya me seguís de hace unos días, unos meses o incluso que sois alumnos, para que me digáis qué es lo que estamos trabajando de esa estrella de conciencia. Sabes que en la escuela Reiki en tu vida nos enfocamos en trabajar estas cinco cosas. Energía, por un lado, es decir, el equilibrio energético. Luego, vibración, subir nuestra vibración tanto como sea para poder conseguir las metas en nuestra vida que queramos, tanto a nivel espiritual como a nivel personal. Una cosa es el equilibrio energético, que hago generalmente con la práctica de auto Reiki, de meditación y de las técnicas del Reiki tradicional. Y otra cosa, la subida de vibración. Luego también trabajamos la parte de conciencia, de despertar espiritual, progreso, que es importante progresar también en nuestras áreas. Pero fíjate, hay gente que quiere progresar sin trabajar esto. Si está este orden, la estrella de conciencia, es porque es importante equilibrarse energéticamente, vibrar alto, despertar espiritualmente y luego el progreso va a ser una bendición como consecuencia. Y como consecuencia de todo ese trabajo, despertamos lo que es la maestría interior, que empezamos a brillar tanto que alumbramos también a otras personas. Entonces, este método del vaso de agua que estamos haciendo, principalmente en qué se enfoca. Lógicamente lo estamos trabajando todo, pero ¿desde qué lugar? Del de la vibración. Es decir, estamos subiendo la vibración del agua para luego bebérnoslas y subir nuestra vibración. Bueno, si todavía no estás en la escuela de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar el enlace para que puedas inscribirte desde cualquier parte del mundo. Somos de más de 20 países, ya 21 países. Si estás en la formación ya, por favor, ponme ahí. Soy Reiki en tu vida y si todavía no estás, ahí te voy a dejar. Así que nada, nos vemos mañana y continuamos con el reto. ¡Un súper abrazo! Reiki me cambió la vida. Me identifiqué en búsqueda de un camino, de una forma de vivir, en el cual encontré todo lo que buscaba, el amor, la comprensión, la dedicación, la disciplina, el amarme de nuevo yo misma. Aprender a ver la vida de otra forma y todo con amor. La profesionalidad, la forma de enseñar y sobre todo la humildad que tenéis. ¡Suscríbete al canal!